¡Pertierra, de miel Pertierra, por favor, que pase por aquí! ¡Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, por favor, que pase por aquí! ¡Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, por favor, que pase por aquí! ¡Que se presente! ¡Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, por favor, que pase por aquí! ¡Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, de miel Pertierra, por favor, que pase por aquí! de Nestlé. Fue colaborador 20 años con nosotros haciendo el dibujo en Suebe y es una persona. Hacer un regalo, un obsequio y un reconocimiento a Antonio Belaureta, si por favor puede pasar por aquí y entrega a Luis Venta. Gracias. Bueno, Luis Venta lo conocéis todos, ¿no? Y he diputado del PP, no quiero mezclar política con nada. Por eso no nombro a nadie. No nombro a nadie. El tercero es Ricardo Iago de González, fotógrafo por su colaboración con la fiesta de las Turcón desde hace dos décadas. Entrega el premio Enrique Carballeira, futuro pregonero de la fiesta de las Turcón. Ya no. Eso es mi feo. Eso es mi feo. El cuarto premio es Asociación de Cata de Quesos Plágano de Avilés. Entrega el premio nuestra embajadora de la fiesta de las Turcón, Estela Rosete de Riva de Sella, que se presenta aquí, y José de Plágano. Un aplauso para los dos. El sexto premio es para un vecino de Sebares, persona que estuvo trabajando indefinidamente para Suebe, haciendo la pista cuando se jugaba los bolos en el Suebe. Fue un hombre que nunca pidió nada, siempre dio todo a favor de la asociación. Y esta persona es Luis Corzo Fernández, que se presente, por favor. Entrega el premio Biddy, concejal del Ayuntamiento de Piloña. Biddy, Biddy, Biddy. Gracias, Luis. El siguiente de Spineres es para el grupo de restaurantes Bodegón de Teatinos, Pulpo, Afeira y Bocamina de Oviedo y recoge en su nombre Esmeralda Díaz. Por favor, lo entrega Manolo Rozas, nuestro presidente de ACA. Ahora le toca el turno a Juanjo Arrojo Martínez, fotógrafo profesional, íntimo amigo de la asociación, persona muy vinculada al SUEBE y amigo de todos sus amigos, la verdad, Juanjo lo merece. Entrega el premio Amigos de Dionisio, Alberto. Gracias. 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 Confradía de Aguardiente y Vino de Liébana de Potes. Le toca también, le concedemos un Spineres especial, aunque sea en Bayobal. Recoge José o cualquiera de los dos que están presentes aquí. O Luis, cualquiera de los dos. Entrega Estreis Freire, por favor. Gracias. 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 Estreis Freire, diputada por el Oriente de Asturias, por el Partido Socialista. Perdóname. Ahora, Fundación Grande Cobian, está en Columna, su sede principal, y la recoge Carlos Guardado, patrono de la misma. Entrega Álvaro Queipo, presidente o diputado del PP de Asturias. Gracias. 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 Solo puedo daros las gracias en nombre de mi familia y en el mío propio por este reconocimiento que creo sinceramente que he inmerecido y animaros. Animaros a todos a sentir la fiesta como parte de nuestra propia esencia. A celebrar nuestras formas de vida tradicionales y seguir defendiendo la libertad y la vida misma como si de asturcones salvajes nos tratáramos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en la majada. Bueno, seguidamente comenzaremos con el sorteo y vamos a empezar con él a ver si está libre la cosa. ¡Gracias!